Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como al sol se embarca Lutita Se va a embarcar en un buque de pavo Y yo quisiera formar un chubasco Y de tenerles una plena así Apriéntese, bonito primo Ya llego para ti, mi chiquitita Como al sol se embarca Lutita Se va a embarcar en un buque Y de pavo Y yo quisiera formar un chubasco Y de tenerles una negación Y yo quisiera formar un chubasco Y yo quisiera formar un chubasco Y yo quisiera formar un chubasco Gracias por ver el video